¡Suscríbete al canal! Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas ¡Suscríbete al canal! Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas Mi novia sabe que a mí me encanta el pollito Ella prepara la cena Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con 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 papas Pollito con papas Y otra vez, pollito con papas Pollito con papas Papas